La teniente de alcalde de este departamento, Belén Jiménez, ha informado de que se han realizado trabajos de pintura en el comedor del Colegio Público Santa María Coronada de cara a su uso una vez se inicie el curso escolar. En lo que se refiere a exteriores, operarios de este departamento han realizado trabajos de pintura en el muro de la carretera de Guadiaro y en el muro junto a los contenedores en esta misma barriada. Igualmente se han adecentado con pintura en la barriada de Torre Guadiaro diversos muros de jardinería en varios puntos. Desde la delegación se explica que continuarán estos trabajos para mejorar otros puntos de la ciudad.